Hay ejercicios de cruzarse en funciones y es donde la gráfica es más complicada y ejercicios de calcular la íntegra y punto, por ejemplo este dice, tiene la función que hicimos la íntegra ya y dice, calcula el área del recinto limitado por la gráfica de f, el eje de Asísa y la recta, x igual a 0 y x igual a 1 vamos, lo que le están diciendo es que calcule esto esta integral la hicimos ayer y era como era era que yo tenía la derivada de esto aquí ¿no? tenía 1 partido surullo al cuadrado y tenía la derivada del surullo ¿cuál era la integral? la integral de esto elevado a menos 2 era esto elevado a menos 1 partido menos 1 que era menos 1 partido esto vamos, que la integral era menos 1 partido x cuadrado más 1 ¿vale? y ya está, el único que había que hacer era sustituir sería menos 1 partido 1 al cuadrado más 1 menos menos 1 partido 0 al cuadrado más 1 sería menos 1 medio más 1 1 medio unidades cuadradas y si no lo pones, te bajan puntos bueno, la integral tarda un poquito más en hacerla pero vamos, no mucho más como veis el ejercicio es era de reserva, pero bueno